Mucha gente debe comentar ¡Oye, Héctor! ¡Oye, Héctor! ¿Cómo estás hecho? Siempre con el mar siempre estás Y no me preguntan si sufrí o si lloró Si tengo la pena que llego Yo soy el cantante ¿Por qué no voy a cantar? Y el público baila Para no poder escuchar ¡Hé, Héctor! Yo soy el cantante Un poco en la noche Pero cuando tu sol se apaga Soy otro humano cualquiera Si yo me diga algo en ti sin veras A dos amarros Y con cosas feas Yo me encantaré Hoy en mi corazón descansar Y a los que me siguen Mi canción voy a gritar Eso dice ¡Eso dice! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Alararara! 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 ¡Fбу con nosotros! ¡Alararara! ¡Alararara! ¡Febo con nosotros! ¡Alarar!! ¡Si tiene que ancor! ¡Suscríbete al canal!